Tengo el corazón hecho un trampito y no lo siento Soy una monta en el colchón con sed de viento Y quiero abrir las alas y no me dar las ganas Soy una monta en el colchón con sed de viento Soy de chatiz, ando desarmándome la vida Vuelta a mierda sin salida y solo quiero respirar Si me vas a vestir con los cinco sentidos Hoy no tengo el amor para nada sin ruido No me vengas a ir por el día de un día triste No me claves más penas, no me harás cicatrices Si me vas a vestir con los demás urumpera Hoy no tengo el amor para tormentas de arena No me dejes de madería porque hay tiempo que sabría Para tanta atención El corazón es pura, 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 pura En una nota de canción que desafía Y quiero abrir las alas y no me dar las ganas Tengo el corazón en calvinas Tengo el corazón en calvinas Tengo el alma rota y el chatiz Ando desarmándome la vida Vuelta a mierda sin salida y solo quiero respirar Si me vas a vestir con los cinco sentidos Hoy no tengo el amor para nada sin ruido No me vengas a ir por el día de un día triste No me claves más penas, no me harás cicatrices Si me vas a vestir con los demás urumpera Hoy no tengo el amor para tormentas de arena No me dejes de madería porque hay tiempo que sabría Para tanta atención Si me vas a vestir con los cinco sentidos Hoy no tengo el amor para ganas de ruido No me vengas a ir por el puño de un día triste Me vas a vestir con los demás urumpera Hoy no tengo el amor para tormentas de arena No me dejes de madería porque hay tiempo que sabría No me vengas a ir por el día para la tercera No me vengas a ir por el día de la Sur No me vengas a ir birda sin ruido